Muy buenos días, nosotros somos Coechocó, pertenecientes a la Subdirección de Desarrollo Sostenible del Grupo de Fauna Silvestre. En el día de hoy, quiero recordarles sobre este decomiso que fue realizado hace 15 días en el barrio Vapos, el sector Casablanca, donde la comunidad hizo un papel muy importante en realizar el llamado a la Autoridad Ambiental, a la Policía Ambiental, y esta nos dejó a disposición de estos dos perezosos, la madre y la cría. Cabe resaltar que estos animales no se encontraban en un proceso realmente adecuado, ya que ellos iban a ser comercializados y Coechocó combate drásticamente el tráfico legal de fauna silvestre. Fueron llevados hacia el Hogar de Paso, ubicado en el Corregimiento de Pacurita, donde realizaron un proceso de rehabilitación para que pudieran recuperar todo su peso idóneo y demás actividades. En el día de hoy vamos a hacer la liberación de estos dos individuos, madre e hija, y los invito a que nos acompañen en dicho proceso. Si conoces animales silvestres que necesiten ayuda o quieres hacer una entrega voluntaria de estos, comunícate de inmediato con nosotros. Coechocó, oportunidad y desarrollo sostenible para las subregiones.